En un momento cuando las instituciones fallan, cuando las leyes ya no son armas, son grichetes que dejan que el malo huya. Un día, podrías enfrentar ese momento de crisis. Bienvenidos una vez más al auto de la ruta del Geek. Le saludo a Jorge. Finalmente llegamos al final de temporada de AcoLight, la serie más controversial de las que ha producido Disney en colaboración con Lucasfilm para expandir este universo de Star Wars, tomando como ambientación la época de la Alta República cuando se supone que los Jedi eran los amos máximos de la seguridad y eran adorados por muchos. Lastimosamente la serie no nos muestra a la Alta República como tal, nos muestra lo que serían los primeros indicios de cómo la corrupción se va metiendo. Tiene las intenciones de darnos una nueva perspectiva de las precuelas y del Consejo Jedi. El episodio final, que está tan roto como la cero, se representa todo lo que está bien y lo que está mal con la serie. Muy buenas escenas de acción. Estas dos chicas no solo nacieron de la fuerza, se supone que eran una sola persona que de alguna manera se dividió en dos entidades. En este episodio se toman decisiones bien cuestionables sobre qué va a pasar con ellas. Vemos por primera vez cómo se hace sangrar un cristal Kyber para convertirlo en una luz roja. David Herwood como un senador que prácticamente es la versión galáctica de Secretario de Defensa Ross del MSU. Prácticamente diciéndole a los Jedi lo mismo que Thunderbolt Ross le dijo a los Avengers en Capitán América Civil War que se creen que porque tienen poderes pueden ser los amos de la seguridad cuando en realidad no lo son y lo único que hacen es crear caos. Cambio de Dark Plagueis que nos recuerda que esta serie debió haber sido una historia de Dark Plagueis y también un cambio de Yoda. También la revelación de que Kymer debería a estas alturas ya tener su nombre de Dark y no simplemente el extraño. Kymer se es revelado como el antiguo Padawan de Venestra. Maestro Sol tiene una muerte bien impactante, inesperada, pero al mismo tiempo bien merecida. Similar al final del Caballero de la Noche y el Caballero de la Noche asciende, Venestra para poder quedar bien ante el Consejo Jedi y ante la República decide relatar esta historia en la que todo, sí, todo es culpa de Maestro Sol, pero al final lo marca a él como el homicida principal que ha estado matando a todos en esta serie. Si el propósito de esta serie era que el público odiara a los Jedi, lo logró. Es un clásico ejemplo de buenas ideas, pero mal ejecutadas y que lastimosamente algunas van a quedar abiertas intencionalmente porque se está contando con una segunda temporada que tal vez no exista. Sé que mucha gente ha odiado la serie, pero también sé que hay gente que le ha gustado. Que la fuerza acompañe a aquellos que sí le han gustado la serie. No necesitaba hacer 8 episodios, es una serie que es un servicio de streaming. Disney Plus podía haber producido esta serie y no ser 8 episodios, o ser solamente una película larga dividida en dos partes. Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima. Dale like y suscribe.